En el programa de su programa electoral, Un País Valenciano Laico Garante de la Plena Libertad de Conciencia, dice usted que se van a suprimir de las escuelas públicas y privadas concertadas los elementos simbólicos, confesionales o ideológicos, así como el adoctrinamiento religioso. ¿No cree usted que esta debe ser decisión de los padres el llevar a sus hijos a un centro en el que se imparta la religión como asignatura y también tener la posibilidad de no hacerlo? Es que yo creo que se confunde en el debate dos términos, la libertad de elección y la gratuidad de elección. Yo defiendo el derecho de unos padres y unas madres a enviar a sus hijos al colegio que quieran, un colegio que evidentemente cumpla con la normativa estatal, no cualquiera monta un colegio. Hay unos currículums escolares, hay una inspección de educación, etc. Y si ese colegio tiene un ideario concreto, determinado, diferente a lo que son los valores constitucionales, entiendo que puede existir, pero no tiene por qué ser financiado con fondos públicos. Nosotros lo que decimos es retirar los conciertos, que los colegios financiados con fondos públicos entendemos que sean públicos y además que la educación sea laica. Y que la religión, que es muy respetable, porque nosotros respetamos absolutamente la libertad de creencias, como todas las libertades democráticas, yo creo que tiene su ámbito en las iglesias, en las parroquias, en los colegios religiosos, que quieran de alguna manera que su ideario marque la orientación de las clases o de la docencia que se imparte. Pero yo creo que el Estado, como pasa en Francia, por ejemplo, como pasa en Finlandia, como pasa en Alemania, como pasa en todos esos estados que creemos que son referencia, porque tienen buen rendimiento escolar y son países avanzados, debe garantizar una educación que sea laica, inclusiva y de alguna manera claramente basada en los principios constitucionales y en los valores democráticos. Y en esta misma línea, si llega usted a presidente de la Generalitat, ¿qué piensa hacer con los colegios concertados tras el blindaje de Fabra? Pues lo que queremos hacer es que sean innecesarios. No somos unos irresponsables. No vamos a desescolarizar a la gente, no vamos a atentar contra el derecho a la educación. Pero sí que tenemos una clara voluntad de que la red pública sea el eje vertebrador del derecho a la educación. Y entonces yo siempre respondo con mucha claridad. Aquí, en este punto, Podemos, el Partido Socialista, empiezan a temblar y no saben qué decir. Y yo los he visto en algunas charlas con asociaciones de padres y madres de la escuela pública decir una cosa y en otras charlas, a lo mejor aquí, decir otra. Y yo voy a decir siempre lo mismo. Lo primero que hacemos es suprimir los conciertos con aquellos colegios que segregan por sexo. Porque nos parece contrario a los valores constitucionales separar a niños y niñas. Son siete, creo, en todo el país valenciano. Y como siete colegios no van a dejar sin atención educativa, además son siete colegios de élite, pues oye, eso no se financia con fondos públicos. Y después, con toda la red de colegios concertados, lo que queremos hacer es un plan progresivo de inversión en la educación pública para poder cubrir toda la demanda en condiciones de calidad, reduciendo las ratios, incrementando la inversión, para que los colegios concertados sean innecesarios. Como pasa otra vez, te digo, en Francia, en Alemania o en Finlandia, donde la gente va al colegio público. No se lo plantea de otra manera, porque la escuela pública está prestigiada, es de calidad y de alguna manera la gente va al colegio o a la escuela de su barrio, de su pueblo, de su zona, en condiciones de igualdad.